Ya estamos en Biosalud con el Dr. Gabriel Pérez Coronado. Gabriel. Señor licenciado, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Qué bueno. Todos los días. Muchas gracias, licenciado Javier. Pues, previniendo, previniendo los corazones de Guanajuato y de México, te digo que el 29 de septiembre faltan cuatro días para que sea el Día Mundial del Corazón. Pero, bueno, cuatro días son buenos para prevenir, ¿no? No, por supuesto, digo, prevenidos había que estar siempre. Platícanos un poco. Sí, sí. Mira, es un tema apasionante que desafortunadamente se ha vuelto para todos el ocaso en muchas de las ocasiones de la felicidad de los integrantes de toda una familia. Estamos acostumbrados, desafortunadamente, Javier, a no hacer ejercicio. No me veas así. Pero, bueno, el tema es que dejamos de esas caminatas, dejamos de esas nataciones, dejamos de toda esta velocidad que podemos tener para el ejercicio. A lo mejor solo caminar 30 minutos, puede ser en la mañana, 20 en la tarde, o con los solos 40 minutos que te dé un cada tercer día, si por ahí ya tienes más de 65, 70 años. No se te recomienda trotar, por ejemplo, y muchísimo menos en los lugares de cemento o pavimento, porque por resultado se te desgastan los cartílagos de las rodillas, tobillos y o caderas. Pero para el corazón es suficiente caminar, pues tener ese hábito. Para el corazón es suficiente caminar, tener ese hábito, intercambiar y o alejar las grasas de origen animal. Esto es también importantísimo. Las mantecas, por ejemplo, estas mantecas de cerdo, con que puedes hacer las carnitas, ahí hay que hacerle un alto. Puedes hacer con inversión en aceites de vegetales, por ejemplo, de olivo. Y con eso, bueno, la dilución de tus grasas en el tránsito del organismo será más amable, será más gentil, para que todas estas arterias no se cierren y no se hagan duras. Y evitar infartos al corazón. Entonces, ese es el tema nuestro, que no es punto menor. Habitualmente, esta enfermedad silenciosa, que es la hipertensión arterial, recordamos que hay un promedio por ahí de 110 la alta, dicen, 60, 70 la baja. Y por ahí puede haber un incremento, pero no más allá de 80, no más allá de 90. Por supuesto, ya 100 es un riesgo absoluto. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Correcto. Porque se te vienen esos aneurismos, se te vienen esos problemas cerebrales de un coágulo, de una embolia, dicen, en la calle de los pacientes, de limitar ya una situación física, no poder levantar la mitad del cuerpo, o de plano, un infarto, un ataque al corazón. Así es. Digo, todo este tipo de... Los síntomas, sobre todo, ¿no? Es la parte que me parece importante conocer. Esto, quiero entender, estos síntomas de infarto son antes de que venga el episodio, ¿no? Sí, sí. Fíjate que son avisos del cuerpo. Son avisos inmediatos que la verdad es que hay que tenerlos muy presentes. Por supuesto, cuidarte antes de lo que estamos diciendo, la dieta, el ejercicio. Sí, sí. Pero bueno, ya dentro de los males, el menos, cuando dices, bueno, si empiezas a sudar frío, te falta el aire, tienes dolor en el pecho. Hay ocasiones en que sienten opresión, como si tuvieran un zapato oprimiéndoles en el pecho, por ejemplo, no los deja respirar. Hay ocasiones en que las palpitaciones son muy evidentes. Naturalmente no escuchas ni sientes el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero cuando... Pueden incluso estar las personas dormidas y se despiertan por el latido cardíaco. Ahí hay que ir al médico. Y todo esto, el cansancio que no es habitual, el dolor de piernas que no es habitual, todo esto te va llamando para ser un común de enfermedad cardiovascular. Un cuadro, digamos. Un cuadro completito de donde tú puedes descubrir y decir, ay, caray, si ves que esas escaleras habituales que subías para la casa, al departamento o la oficina, al tercer, quinto escalón, ya te hace falta el aire. Ahí hay que ir al médico, hay que ir al cardiólogo si el recurso es muy claro. Y por supuesto, tenemos que tener la medida estrictamente necesaria de avisar a los familiares. Recuérdense que los personas mayores, tales como mayeros de 65 o 70 años, a su red familiar, si ya están tomando las medicinas, deben de tener en su casa un teléfono con el número muy claro, en amplio, en grande y pegado al refrigerador, donde esté el número de sus familiares, el número del médico, el número de la asistencia pública, por si algo ellos tienen en ese momento, asisten inmediatamente a ese número, lo marquen y den la alerta, la alarma de que se sienten mal. Porque muchas de las ocasiones se esperan hasta último momento, Javier, y ahí es cuando ya no puedes detener, incluso el estado de alerta se pueden desmayar y ese tiempo es precioso. Entonces, hay sistemas de alerta de código de infarto que en el estado de Guanajuato debe de aún tener mayor prioridad por presupuesto para que entonces se te enlace una persona de que se pueda estar infartando hasta ambulancias y helicópteros pueden ir por él para depositarlo en la ayuda de la asistencia cardiovascular en los hospitales. Fíjate, me describes una escena, evidentemente, vamos, de alarma, ¿no? Vamos dimensionando esto, el no cuidarse, el no tener esta prevención, el de alguna manera olvidar la parte más importante del cuerpo, que una de las partes importantes es un punto vital. Se te van a pelear todos los médicos. Todos los especialistas. Bueno, todos van a decir, no, esto es más vital, esto es más importante. Sí, sí, amigos tranquilos, tranquilos. Hablamos de uno de los puntos vitales del ser humano, ¿no? Es el corazón. El olvidarlo, el descuidarlo, el no tomar en cuenta estas recomendaciones, te van llevando a una escena como esta que me mencionas, ¿no? En la que necesitas tener prácticamente todos los instrumentos, instrumentos, las herramientas para pedir auxilio inmediato, porque en verdad la gravedad de lo que estaría ocurriendo en tu cuerpo es muy alta, ¿no? Así es. Para llegar a un macrosistema como el que describimos, como el que viene en latinas. Es un descuido brutal durante varios años. Exacto. Ahí necesitamos tener nuestro microsistema en casa, donde la mayoría de las veces, lo más simple, Javier, que es tener escrito el teléfono enorme, grande en una pared, para el abuelo, para la abuela, para el papá, bueno, y el teléfono abajo. Con eso es demasiada ayuda. Eso le puede salvar la vida. Recuérdate que en esos segundos cualquier compromiso que digan, pero ¿por qué no me marcaste? ¿Por qué no me dijiste? Es una angustia impresionante, más dolor, más nervios, más tono en la familia, que no se sabe qué hacer. Entonces hay que hacer, esto es un proceso, digamos, familiar, que te invita a que procures tu vida, le das auxilio a los mayores, por supuesto. Y te cuidas tú. Y te cuidas. Y te hace sentir que estás al pendiente de la familia mayor. Eso es muy importante. ¿Pero cómo están las cifras, doctor, en México? Cada día se levantan más. Te puedo decir que cada año mueren 17, 5 millones de personas a causa de la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto se estima ascenderá, imagínate, hasta 23 millones en el año 2030. Son las corridas de la salud y las corridas económicas. Solo es superado, Javier, por los accidentes viales, en carreteras, etc. Estos accidentes vehiculares. De lo demás, todo es corazón y su periferia, lo que da el mayor gasto per cápita en el sentido estricto de la salud y las muertes y la morbi-mortalidad por la enfermedad cardíaca. En mucho, bueno, pues esto lo puede detener la prevención. Ahora, la prevención en México falló. Vaya, estamos de acuerdo. Ha fallado ya. Ha fallado. Es un hecho por las cifras que están presentando. Sí, somos el primer lugar de obesidad en niños mundial. Y ahí somos el segundo lugar de obesidad en adultos, también en el orden mundial. Recuerda que este mundo de la obesidad te abona con mucho la enfermedad cardíaca. Entonces, ahora le vas a poner un adhesivo que se llama diabetes. Este mal manejo de las azúcares en el cuerpo con esta parte que la insulina no funciona. Se lo aumentas a la obesidad y a la hipertensión. Y bueno, pues te hacen una sala cómoda para las personas que no se hace ejercicio, que se llama sedentarismo. Y bueno, pues casi estás teniéndole un pastel de chocolate para que venga un infarto al corazón. Pones todas las condiciones sobre la mesa para que ocurra. Eso estamos haciendo los mexicanos. Y una vida sedentaria, mala alimentación y estrés. Además. Un trabajador, digamos, promedio de una oficina, vaya, que tenga ocho horas sentado, que se alimente mal, que se alimente los tacos de la esquina. Un pozo solito en la noche. Un pozo solito en la noche. Una cena muy fuerte, por ejemplo. Claro. Y sin actividad física. Digo, tenemos ahí creo que la mitad de la población en México con esa rutina. No, y desafortunadamente. O sea, hay personas que se levantan de la cama a infartarse, no a trabajar. Sí. Recordando que también el periodo de dormido en la noche, en la gran mayoría, bueno, pues se duerme deshidratado. No se bebe agua, por ejemplo. Y se levanta rapidísimo. De estar acostado suena el despertador y se salta a la regadera o se salta al baño, etcétera. Eso es una prueba natural de inclinación. Y ahí muchos pueden perder también el estado de control del automatismo cardíaco. Sí. Entonces, son muchas cosas las responsables de que nosotros debemos de tener como no consumir el alcohol, hacer el ejercicio que implica que tú lo has mencionado y la alimentación saludable. Hay por ahí quien dice come frutas y verduras, ¿verdad? Entonces. Hágale caso. Hágale caso. Nada más, aunque sea en eso, hágale caso. Lo único que haga es come frutas y verduras, controla el nivel de azúcar. Javier, no fumar. No fumar. El tabaco, mira, sí hay leyes que las han promovido y que dices, bueno, sí hicimos que no se fumara en un restaurante, en un espacio cerrado, en un avión, etcétera. Pero ahí más bien se buscaba no afectar a los que no fumaban, ¿no? Exacto. Esa es la lógica fundamental. El punto ahora es remover, ¿no? Esa señal y decir, no, no, no. El tema es que dejes de fumar. Porque esto te adiciona el endurecimiento nuevamente arterial con las grasas. Y créeme, créeme que el tabaco es una de las potencialidades para un infarto masivo. Aparte, digo, si ya le agregamos que hasta la función sexual, por ejemplo, cae con el consumo del tabaco, toda lo que es la periferia de la circulación de las piernas cae con el tabaco. Entonces, hay estudios donde te dice que incluso después de haber dejado de fumar 10 años, el daño del tabaco continúa. Entonces, hay que dejar de fumar. Hay que convencer a la población de que tienen en sus cajetillas unas cruentas imágenes que van enfocadas, si bien es cierto, en mucho al ataque cardíaco o tras al cáncer. Pero también hay que dejarlos de hacer por solidaridad. Vas en la mañana muy bañado, sales de casa, y de repente pasa alguien fumando en la calle y madre santísima, ¿no? Te da un baño de lavanda de tabaco y te fumas todo lo que ese cristiano va delante de ti. Esto tampoco es válido, porque tú tienes que hacer una vida libre de humo de tabaco. Bueno, y entre muchas otras cosas, como lo que estamos viendo en esta gráfica, ¿no? Así es, estos son los consejos sanos para el corazón. Hay que hacer la promesa, sin duda, de que hay que comer de manera saludable. Es una forma de amar a los de casa, cuidándonos a nosotros mismos y pues hacer el compromiso de que los días que tengamos por vivir en esta maravillosa cruzada de la felicidad, pues yo creo que hacerlo sanos y hacerlo trabajando, ¿no? Nos comprometemos en eso y, bueno, pues me parece que una sociedad con mayor cultura médica, con mayor educación para la salud, con mayor flexibilidad para dejar los asuntos que nos atan hacia el tabaquismo, hacia consumir estas bebidas refrescantes de cola que tienen cientos y cientos de cucharas de azúcar. Bueno, pues hoy tiene que ser a favor de la salud y en contra de resistirnos a dejar estas tan ricas carnitas, tan ricas comidas. Ya ni me... Pero el mexicano tiene que volver a ser sanos. Ya se hambre, digo, ya son las tres casi. Doctor, pues, digo, pues, como todas las emisiones con ustedes, nos deja un mensaje muy valioso, próximo 29, 29 de septiembre. Próximo 29 de septiembre hay que festejarlo, hay que festejarlo con... ¿qué lo festejamos? Con agua, un vasito con agua y unas jícamas, ¿te parece? ¿Jícamas? Sí, jícamas. Me parece que la consistencia que tienen, lo que significa, por ejemplo, toda esta colección de frutas, de verduras, frutas, de aceites de olivo, de ensaladas. Es lo nuevo que tiene por venir en la mesa, Javier. Las proteínas, vamos a tener que comer más amarantos, también no tengo duda. Muy bien. Y, bueno, yo creo que perdurar más en un tiempo, sin un susto, hay que cuidarnos. Y esto lo decimos de corazón, así de simple. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Señor licenciado. Muchas gracias. Como todos los martes, el doctor Gabriel Pérez, corona con Biosalud. Y a usted le agradezco mucho. Vamos a mensaje rápido para un último clip informativo. Señor. Y ya estamos cerrando. Claro que sí. Muchas gracias, don Gabriel. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Vamos a mensajes. Gracias.